Sé que ha habido dictamen, que hay distintos dictámenes. Yo siempre, ustedes saben que la evaluación de cómo... Hay que comenzar haciendo una evaluación de cómo comenzó, digamos, a partir del 10 de diciembre. Le tocó gobernar a un presidente que eligió a la gente, aportó una ley base que tenía más de 600 artículos, ahora se han comprimido, esta ley base condensada, que pasó por diputados, que va al Senado, que hicieron modificaciones y ahora vuelve a diputados con distintos dictámenes. Pero me parece que al presidente hay que darle las herramientas para gobernar. Cualquiera sea, digamos, cualquiera sea el presidente o cualquiera hubiera sido, digamos, le toca, eso le toca. Y me parece que con esto el presidente, digamos, en caso de que pase a la Cámara de Diputados, va a empezar, digamos, a poder tener herramientas para resolver situaciones. A mí me parece que Guillermo Franco es una persona, en principio, que conoce mucho, digamos, sobre los temas federales. Es un hombre en lo particular que yo tengo mucho diálogo, pero creo que además tienen todos los gobernadores. Tiene apertura para escuchar y además, insisto, conoce, digamos, todo lo que sucede en las provincias. Conoce, porque hemos hablado de mucha oportunidad y porque quien les habla, ha hablado de mucha oportunidad de los problemas que tiene San Juan o de aquellas cuestiones que hay que reactivar y los pedidos que le hacen.